No es esperadamente bella, bella, con un hechizo de gitana Seré la brisa encantada, que te amará por siempre No es esperadamente, no es esperadamente No es esperadamente bella, bella, siempre la noche de la iguana A un hechizo de gitana, para que diga siempre Desesperadamente enamorado de mí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí Todos un día Borración o no? Borración, la mesa es medio complicado, pero bueno, no puede ser A veces son los que me gustan, son los caballeros, es un equipo de báster que me gusta Y tienes que me dijeras una y otra vez Lo que no, baby, te quiero, siempre te querré Unes la lengua extranjera, que me ablandan las piernas Si tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Cabezas con quemaduras, araneno y miel Que más cambiamos, no hay duda, no se están bien y me gustan Por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti Esferadamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la brisa, te encantaba Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Esferadamente bella, bella En plena noche de leguana Hago un hechizo de gitana Para que un día siempre Resesperadamente Enamorado de mí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí Gracias Todo lo sé Son los que me gustan, son los chavales del equipo de báster que me gustan Pero, ¿aprueba o no? Me gustan los accesorios Acesorios bien, así que bien, bien, le gusta para mí Gracias Gracias Dispada, ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendas tan caro? Dime ya que así Cansos lentes tan erros ¿Qué demonios piensas? Aquí en la ruleta rusa Que échale valor De que te sirven las dudas Estás igual que yo Si encuentro algo que me gusta No tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Y por ti, y por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Solo la princesa encantada Que te amará por siempre Nos prosperadamente Nos prosperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Ahora que siga siempre Nos prosperadamente Nos prosperadamente Enamorado de mí Esta es la mente de ella En plena noche de la iguana Con un hechizo de gitana Para que siga siempre Nos prosperadamente Nos prosperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Nos prosperadamente Nos prosperadamente Me enamorado de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video